Hola y bienvenidos al canal La Cocina de la Mama hoy vamos a hacer una receta muy sencilla es la clásica tradicional de la mama, de la abuela y son los huevos rellenos los ingredientes que vamos a necesitar en este caso 4 huevos que tengo por aquí una latita de atún, tomate frito y para hacer la mayonesa casera no la vamos a hacer con huevo, la vamos a hacer con leche con aceite, en este caso de girasol vamos a ponerle también un chorrito de vinagre en este caso tengo el balsámico este de manzana a ver que tal, pienso que le va a dar un toque muy rico y bueno, un poquito de sal y nada, empezamos chicos y chicas ya con la receta de huevos rellenos todo un clásico de la cocina española bueno, pues lo primero, por supuesto ponemos los huevos a cocer que tienen que estar cocidos y ahora vamos a preparar la mayonesa la mayonesa, os voy a decir las cantidades cogeis el vasito de la Turmix bueno, y entonces en el vasito de la Turmix vais a poner yo tengo aquí un vasito medidor lo que he puesto es 50 mililitros de leche después he puesto 100 mililitros de aceite de girasol vamos a ponerle también un poquitito de sal vale, vamos a echarle sal también a nuestra mayonesa y ahora lo que vamos a hacer es hacer la mayonesa, lógicamente tenéis que dejar esto así, tal cual vale, y no dejar de batir y esperar, o sea, tenéis que esperar como 10 segundos antes de menear vale, antes de menear lo que es la Turmix entonces yo lo que hago es le doy al modo turbo lo dejo 10 segundos y ya cuando se empiece a espesar un poquito entonces sí lo podéis mover hacia arriba y hacia abajo y luego ya cuando tome un poquito de consistencia le vamos a echar un chorrito de vinagre también le podéis echar un chorrito de zumo de limón en este caso voy a innovar un poco a ver qué tal y tengo por casa este vinagre balsámico de manzana que huele súper bien, me encanta y le voy a echar un chorrito pequeño y nada, luego le vamos a ir agregando leche vale, así que vamos con la elaboración bueno, ya tenemos hecha nuestra mayonesa y comentaros que ha quedado muy muy cremosita muy sueltecita a mí me gusta así, vale y nada, como veis es muy sencilla hacer esta mayonesa bueno, pues nada, vamos a esperar que se cuezan los huevos y vamos a ir preparando bueno gente, ya hemos cocido los huevos los hemos pelado y nada, ahora lo que vamos a hacer pues es cortar los huevos vale, como así los vamos a ir cortando a ver, este también tachán, tachán, tachán ya tenemos cocidos nuestros huevos que bien ahora lo que vamos a hacer chicos es que vamos a vaciar y vamos a apartar lo que es la yema en un platito y vamos a dejar solamente ya las claras las vamos a poner en la fuente o bandeja o plato donde los vayamos a servir, vale así que vamos haciendo eso bueno chicos, esto va marchando ya a ver un momentito que está esto muy oscuro que pongo la luz mejor y se hizo la luz que estaba grabando sin la lamparita encendida en fin esto es la cocina de la mamá bueno vamos a dejarlo de cachondeo ya y nada, aquí he puesto lo que es la yema del huevo con la latita de atún vamos a ponerle también un chorroncito de tomate y lo vamos a triturar todo bien trituradito con un tenedor hemos apartado una yema para luego decorar bueno bambinos de la cocina de la mamá esto marcha esto tiene ya una pinta lo mezclamos todo lo trituramos vale y lo vais probando de sal de todas formas sabéis que el atún tiene ya su sal y lo he probado y está como un poco dulzón quizá le voy a agregar un poquito de sal y nada el atún tiene un poquito de sal y el tomate frito también pero este tomate en concreto que es de Hacendado de Mercadona está un poquito dulzón así que para mi gusto particular voy a agregarle mira un poquito de sal y un poquito de pimienta oye vale y ya tenemos esto hecho para ir rellenando los huevos lo siguiente que vamos a hacer pues nada sencillo con la cucharita vamos a ir rellenando los huevos vale así que nada vamos a ir rellenando y vamos haciendo bueno chicos ya los tenemos rellenados ahora simplemente un poquito pues lo que es la presentación ¿no? le vamos a dar la vuelta vale y los vamos a ir preparando bueno pues esto tiene ya una pinta increíble y nada lo hemos cubierto bastante de mayonesa hemos echado casi toda la mayonesa simplemente lo que nos queda es coger la yema del huevo y vamos a utilizar el rallador y vamos a rallarle lo que es la yema de huevo pues por encima y ya os enseño el resultado final bueno aquí el resultado final de la receta esto está diciendo cómeme cómeme y nada espero que os haya gustado la receta así ha quedado si os ha gustado ya sabéis le dais like mano para arriba me dejáis vuestros comentarios os suscribís al canal activáis la campanita para no perderos nada y nada nos vemos en un siguiente vídeo y bueno pues cualquier consulta os voy a dejar también mi mi facebook ¿vale? para que me escribáis de alguna receta o alguna cosita y bueno espero que se haya entendido todo que lo hagáis y si lo hacéis ponerme en comentarios si os ha quedado rico y demás ¿vale? bueno pues un saludo adiós